Es el nacimiento de su primera nieta, Estel Reina. Que sean fuertes los aplausos y de esta manera es como premiamos a la Corte de Honor que en esta oportunidad encarada este bello evento. Y a continuación, con las notas de la canción del Delfino Azul, haremos el ingreso respectivo de los niños que en esta oportunidad cortan la corona y el anillo que esta noche nos hará nuestra reina, la reina que en esta oportunidad será coronada con 50 años de vida. Tenemos la primera pareja de niños, Olivia Tobin y Mateo Montanito. ¡Fuertes los aplausos! De esta manera es como ellos también engalanan este bello evento, haciendo su participación. A continuación recibimos a Isabel y Leonardo Ochoa, que también vienen con esta oportunidad a engalanar este bello evento. Recibimos a continuación a Alessandra Cabanares y Gerson Ochoa, que también hacen acto de presencia en esta bella celebración de 50 años de vida de Ternita Escobar. Y la última pareja de niños, Valeria y Antoni Ochoa. ¡Fuertes los aplausos! No podía faltar en esta ocasión la presencia de los padres de familia. Me refiero a Ramón y Holanda Pistalar, a quien recibiremos a continuación con fuertes aplausos. Ellos, en esta oportunidad, cortan un ramo de flores y en esta noche será entregado a la reina de la noche. ¡Fuertes los aplausos a ellos en esta oportunidad! A continuación le acompañan sus hijos, entre Marcos y Carlos, acompañados también de su padre, Ronaldo Reina, para que pido fortes aplausos. Y no cabe duda que también hace acto de presencia calienta, Cristel Reina, que es parte de esta celebración. Señores y señores, así como antesala, recibiremos yo que esta oportunidad a la dama de honor, que en esta oportunidad abre paso a la cumpleaños enviado del Perro Tiero, a la señorita Cecil Escobar, para que pido, por favor, fuertes aplausos. Ella, la dama de honor, que en esta noche abre paso como antesala del ingreso especial de la hoy cumpleaños que a continuación observaremos ingresar. Por favor, vamos a solicitar que todos estén aquí, por favor. Y no paramos de aplaudir, porque recibiremos en esta oportunidad, con las bellas notas que a continuación escuchamos de fondo, a la cumpleañera, Ernita Reina. ¡Fuerza los aplausos, por favor! ¡Fuerza los aplausos, por favor! En esta oportunidad saldrá al encuentro sus respectivos padres para hacer entrega de un precioso hermano de flor. De la misma manera, en esta hora, será coronada, y esto con el privilegio especial de sus apreciables hijos. ¡Fuerza los aplausos! En esta oportunidad son momentos de alegría y de felicidad que se viven en el corazón de la familia Escobar. Su hijo, Enio Reina, es quien la corona en esta oportunidad. Fuerte el aplauso, de manera muy especial. De igual manera, se le coloca un amigo bien especial en esta oportunidad, y como lo dije, esto a cargo de sus respetables hijos. Es Marco Reina, quien en esta oportunidad tiene el honor de hacer este acto maravilloso, y poner el anillo a la reina de esta noche. Y me refiero nada más y nada menos que a Fermita Reina. A continuación, ella tendrá el privilegio de bailar el vals. Y creo que no podía ser con alguien más especial que con su respectivo padre. Observaremos entonces con el aplauso de ustedes, y usted de una manera muy especial acompaña en esta preciosa noche. observaremos cómo ella tendrá la oportunidad de bailar el vals con un hombre muy especial, como lo hizo el respectivo padre. Que sea un plato, un aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Porque los aplausos para que esta noche sea una noche más maravillosa de lo que estaba prevista. Me alegro de duda que en esta noche Ustedes son invitados muy especiales En su presencia al oyente lugar Que regalaba este medio electo Que estamos presenciando esta oportunidad Gracias por ver el video